Hola amigos, bienvenidos a mi sala de cata. Una sala de cata muy especial porque hoy viajo hasta la ridera del Duero y me fijo en una botella, me fijo en un vino. Hay muchos vinos que contienen muchas historias, en el corcho, en el embotellado, en la etiqueta, me fijo en su nombre, en Chafandín. Me llama tanto la atención este nombre que escribo una columna sobre el nombre de este vino, que podéis visitar en ruamaya.com y ahí la podréis leer. Pues Chafandín es un vino de la compañía de viñedos Siberia. Es un claro ejemplo de la calidad de estos vinos de denominación de origen de Ribera del Duero. Un vino hecho con uva de tempranillo y está entre 18 y 22 meses de crianza en vajica de roble francés. Dejando ya a un lado la historia, porque la visitaréis en menrubamaya.com, vamos a disfrutar este vino en vista, en nariz y en boca. En vista ya es un vino que está diciendo la edad que tiene, un Chafandín del 2015. He tenido la oportunidad de degustar, de probar y de ver Chafandín de cosechas anteriores y se diferencian muchísimo en botellas. Lo que más me apasiona de estos vinos es que en botellas va adquiriendo otras tonalidades. Por ejemplo, ahora tiene un color cereza, frutos del bosque, el ribete escarvinalicio, presenta un ribete violeta que cuanto más años en botellas, y lo he comprobado, va evolucionando más a tejas. El nariz del Chafandí presenta ese aroma a frutos rojos, a frutos rojos, a moras, con aromas también a madera fina, a cuero. Es un vino que presenta, si vas ahondando en el vino, el nariz presenta como aromas mentolados, a especias, a laurel. El mentolado que deja el rocío, ¿no? Como un paseo entre pinares, ¿no? Aquí en el sur es muy característico estos paisajes de pinares, que cuando cae el rocío presenta ese olor mentolado a pino, un poco, sin duda un paseo entre pinares. Y ahora pasamos al Chafandí en boca. Las mismas son las esencias retronasales a la menta, al gabriel, a especias. Lo mismo que tenemos en nariz se nos presenta en boca, en primer momento frutos rojos, y ya en retronasal se nos presenta con esas sensaciones secundarias. Un vino con mucho cuerpo y mucha estructura, que lo hace fácilmente manidable con cualquier plato típico andaluz, menudo, carrillada, pero me voy a México y lo marido perfectamente con frijoles refritos, con guisos que necesitan muchísimo tiempo de elaboración, sin duda con mole negro o con tinga poblana. Un vino que al hacerse tan completo hace un maledaje perfecto con todos estos platos. Bueno, señores, me ha encantado este viaje hasta la ribera del Duero para probar este vino, el Chafandín. Una historia, un bandolero, un bandolero que me robó el corazón. Pinchen en ruamaya.com, visiten mi página y veréis toda la historia de Chafandín. Y no duden, si quieren maridar este vino, visitad la página de laloplacencia.com que os enseñará platos para maridarlo perfectamente. Bueno, señores, me despido de vosotros. Hasta mi próxima sala de catas. Chafandín 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 Gracias por ver el video